Así es, un matrimonio de ancianos fue atacado por tres sujetos que ingresaron a su vivienda. Las caras de estos hombres y en realidad todo el procedimiento adentro de la vivienda quedó registrado en las cámaras de seguridad que ya mismo compartimos con ustedes. Los videos muestran como los tres sujetos armados a cara descubierta y con guantes de látex ingresan a la vivienda ubicada en calle Mitre al 951 de las Heras. Allí se encontraban Severino Cona de 79 años, su esposa María Luisa Ortega de 73 que estaba postrada en una cama y una joven a cargo del cuidado del matrimonio. Los ladrones primero fueron contra Severino, lo ven ustedes, lo trasladaron a la habitación donde se encontraba la mujer enferma y luego llevaron a la cuidadora de los ancianos al mismo lugar. Ahí ven ustedes como el hombre intenta pararse, lo sientan y en ese mismo momento otro de los sujetos trae a la cuidadora del matrimonio que tiene la cara tapada con una sábana. Obviamente leemos que para que no los reconozca o no identifique la cara de ellos. Bueno, al hombre lo amenazan, le tapan la boca, le dan algunos golpes y finalmente los delincuentes se alzan con un botín de más de 20.000 pesos en efectivo, jotas de oro, equipos de electrónica y ropa. Fue una situación tortuosa que se extendió desde poco antes de las 16 horas ayer hasta por una hora. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue el propio Severino quien relató parte de lo sucedido. Lo escuchamos. Estaba sentado en el señor coméndome una banana que me estaba comiendo. Y entonces siento que me agarran detrás y digo, bueno, alguien que me conoce y está haciendo un chiste. Y después ya vi, ya después eran dos. Y después apareció otro más, tres. Pero yo ya estaba en la pieza con mi madre. Y entraron a sacar todo del sopero, los soperos, los soperos, los soperos. Sí. El sopero. ¿Y por qué te pegaron así? Sí, porque yo me quería defender. Si veía que me tapaban la boca, que me agarraban. No, no, no. Te sentaba, digo, porque estoy por ahora. Ah. Gracias.